También conocidos como cordones, ectéricos, o kármicos, la mayoría de los sanadores barra intuitivos energéticos están extremadamente conscientes de que estos cordones existen en una miríada de patrones en el campo energético humano. Algunos se originaron en la encarnación actual, mientras que otros existen en dimensiones paralelas, aparentemente un cordón emocional suficientemente fuerte puede permear a través del tiempo y espacio. Verdaderamente nuestro cuerpo emocional y la química que son nuestras emociones, es una de las fuerzas más poderosas en el universo y uno de los dones que hemos recibido de la fuente divina. Vale la pena comprender el impacto y la increíble fuerza de poder que son nuestras emociones y dirigir este poder sabiamente. Vayamos a investigar el acordonado, cordones barra adherencias de apego Los cordones de Apego etéricos, lazos energéticos, comúnmente se forman entre personas, lugares, líneas de tiempo y objetos, especialmente cuando las conexiones son de una naturaleza profundamente emocional. Estas adherencias clarividentemente aparecen como largos cordones finos fibrosos, como grandes cables de teléfono largos, etéricos. Cuando estos apegos o adherencias permanecen entre la gente se pueden convertir en un conducto por el cual se drena la energía desde lo lleno a lo vacío. Generalmente esto proviene de la persona que ha hecho el esfuerzo consciente o inconscientemente de energizar a la que es un vampiro energético. Estos cordones también pueden enviar y recibir dolor, culpa, miedo y cualquier cantidad de pensamientos y sentimientos que ni siquiera pueden ser suyas. También turan más experimentados en diversas épocas en la vida de uno pueden crear un acordonado o fracturar su energía para que se quebrante y ser reducida hacia el pasado a la fuente del evento. Por consiguiente la importancia de estar presentes en el eterno momento del ahora, dado que uno tiene disponibles todos los recursos energéticos cuando la conciencia se haya consciente en el tiempo actual. Muchas enfermedades y desequilibrios se producen por fuentes vaciadas de energía, pensadas para el uso en el momento actual, sin embargo, el cuerpo mental está zumbando obsesionado por un dolor de una experiencia del pasado, dejando que el cuerpo quede severamente agotado. Es posible que muchas veces estos cordones drenan la rejilla energética de su cuerpo etérico, en donde se haya adherida la adherencia, vaciando el área del chi, energía vital, y llevando hacia el desequilibrio o a la enfermedad. Frecuentemente estos problemas pueden ser percibidos como un ataque psíquico cuando fuertes emociones hacen explosión. Se puede emplear el testeo muscular o la orientación con el péndulo para ver claramente si lo que están sintiendo es de hecho un apego y luego tomar las medidas para limpiar y liberar. Cuántas más adherencias uno tiene, tanto mayor es la cantidad de conductos de problemas potenciales y pérdida de energía y entramado en su campo. Esto también desacelerará su incremento vibratorio en el esfuerzo de evolución, dado que su cuerpo de luz está tratando de construir más entramado para mantener el nivel y vibración de la energía. El liberar apegos con perdón y aceptación va de la mano con el crecimiento espiritual. Las adherencias que se forman pueden ser emociones desequilibradas o conflictivas que estamos cargando a nuestras creencias y barra o conexiones frente a otras. Al faltarnos la conciencia de nuestros límites personales, entregamos pedazos de nosotros mismos energéticamente debido a culpa, amor condicional y así permitimos que nuestro poder sea drenado cuando actuamos en concordancia con las expectativas de otro, sin permitir la aceptación de quienes nosotros somos al nivel auténtico. Para liberar plenamente los cordones uno tiene que ser capaz de identificarlos y de hacer un inventario honesto del comportamiento emocional o personal y de los hábitos de uno. Todas las emociones conflictivas deberían ser separadas. Si uno confunde el amor con el apoyo hacia la codependencia, o asume la responsabilidad por la felicidad de otros, entonces ustedes están abriendo a sí mismos para la invasión de otros, y las ambigüedades de estas interrelaciones pueden evitar que puedan cortar totalmente estos cordones. Examinando el verdadero ser de uno mismo en comparación con los útiles abusos a los que nos vemos expuestos para forma fuentes escenas, tales como nuestra crianza, religión, expectativas sociales y otras programaciones, es importante el obtener claridad total para recuperar nuestra autonomía. Como practicante de sanación energética me ha quedado claro que los conflictos emocionales del pasado, que no han sido resueltos, van a crear una respuesta simpatética en órganos, tejidos, áreas del cuerpo en donde el trauma puede ser, proyectado, y almacenado energéticamente, dentro de todas las capas del cuerpo y su campo. Ese evento especial de trauma percibido o de sufrimiento será ubicado como una masa oscura, de go, sustancia pegajosa, negativa o energía similar al alquitrán, algunas veces con cordones múltiples, capas de adherencias conectadas a diversas experiencias de otras vidas que produjeron la misma respuesta producida debido al evento original del trauma. Esto combina el trauma original con aún más basura acumulada y ante miles visión interior aparece algo como un oscuro pulpo con tentáculos que se originan en diversas líneas de tiempo y eventos que provocan el bloque oscuro original de energía, el cual activa el cuerpo emocional para que experimente sensaciones de dolor adicionales. Generalmente experimento con clientes la percepción de una sensación de una profunda herida de trauma, digamos por ejemplo, establecido como un niño muy pequeño. La línea temporal del trauma a la edad del niño se astilla, un pedazo del espíritu del alma se fragmenta debido al dolor de la experiencia y cierra diversas funciones energéticas que se desarrollan como heridas psicoespirituales más adelante como un adulto. Heridas profundas que no han sido resueltas forman una senda desde los cuerpos energéticos al cuerpo físico y ubican y almacenan los patrones del trauma en las células, y el cuerpo físico comienza a crear un desequilibrio único frente a los genes encarnados, a los patrones ancestrales barra kármicos y otros factores. La liberación emocional, recuperación del alma y trabajo corporal físico adicional, tal como en la reestructuración neuromuscular, se requiere cuando las heridas son profundas y datan de un largo periodo de tiempo atrás. También voy a agregar que, en miles experiencia personal he presenciado una entidad energética, adherencias espirituales, personalidades múltiples o simplemente un ser oscuro apegado a esta herida, y que manipulaba la respuesta emocional de acuerdo a su deseo en lugar del de su sujeto inconsciente. Es por esto que es claramente importante el salirse de la caja de la 3D, a la que hemos sido condicionados como nuestra realidad absoluta, y comprender estas dinámicas y no permitir en nuestros campos energéticos nada a que no haya sido invitado. Un antídoto simple a este fenómeno es mantener su poder personal con la conciencia divina incorporada, que tienen en su interior, sus facultades intuitivas y manifestar su mando. Ustedes tendrán que ser responsables para su sanación para que la misma sea permanente. Muchas veces su niño interior o subpersonalidades estarán saboteándolos por sus miedos emocionales acumulados y reprimidos. Un factor interesante para tener en cuenta el acto energético y físico de la sexualidad y sus implicaciones en el campo energético. El compartir fluidos entre dos personas crea un lazo espiritual o cordón de energía que no puede ser quebrado energéticamente, salvo que sea concientizado, liberado de conflicto y transmutado. Es así que lazos psicológicos pueden ser quebrados una vez que una relación seria ha terminado, sin embargo el cordón energético espiritual sigue existiendo. Es asombroso. Estos cordones son como cables eléctricos con la energía que pasa a través de ellos ida y vuelta, basándose el poder en la profundidad e intensidad de la conexión. También es importante comprender que los pensamientos y emociones que se tienen o el estado de conciencia que están teniendo cuando tienen un sexo, es lo que están implantando en su pareja. Estando naturalmente enamorados, teniendo pensamientos amorosos con el deseo de servir a su pareja, es la meta cuando se fusionan a este nivel con otro ser. El impacto de amor emocional increíble es una fuerza compartida y fusionada en una unión del alma, puede quemar el karma e incluso contribuir como una fuerza asombrosa de transformación para otros. Al comprender estos lazos kármicos que se crean con la gente cada vez que tienen una interacción sexual, seguramente crea un mayor discernimiento en la elección de una pareja. Más abajo he incluido una visualización para el corte de cordones, como un lineamiento para su trabajo de liberación y sanación de estos cordones de apegos. Visualización para el corte de cordones se encuentra en un espacio tranquilo, donde no serán interrumpidos, para que se relajen y hagan tres inspiraciones de limpieza profunda. Imagínense parados en un hermoso lugar pacífico, un prado a la costa de un lago o a orillas del mar. Tómense unos cuantos momentos con su imaginación, para sentir la naturaleza que los rodea. Pídanle a su ser superior que se fusione con ustedes o que esté presente. Crean una gran zona plana en su espacio pacífico y dibujen un círculo de luz a su alrededor, delineando el círculo su espacio protegido. Invoquen al ser superior de la persona con la cual quieren liberar los cordones adheridos. Dibujen otro círculo de luz, no tocando su propio círculo, alrededor de ellos a medida que los visualizan parados frente a ti. Explíquenle el motivo por el cual están haciendo este ejercicio, de que quiere estar libre de viejos condicionamientos emocionales y de cordones psíquicos que se han ido construyendo en el pasado, o de expectativas del futuro. Que ustedes tienen la intención de mantener fluyendo amor incondicional entre ustedes y de ser liberados de expectativas mutuas para el mayor bien. Fíjense y vean si notan cordones simbólicamente y de cómo se manifiestan los mismos. A medida que los perciben, córtenlos con una gigante tijera dorada, primero de ustedes mismos, cortándolos y quitándolos y sanando y sellando los lugares con luz y luego quitándolos de la otra persona. Asegúrense de que corten todos los cordones que sienten, incluso fijándose en la espalda de ambos. Los cordones cortados pueden ser apilados al costado o dejados al costado. Siempre que sea posible, dejen que el amor incondicional, el perdón y aceptación fluya a todas partes, como una energía de intención, a cada célula y porro a través de ustedes y de la otra persona. Luego vean a la persona en su círculo de luz en un espacio separado del de ustedes. Junten todos los cordones y vean cómo en un pilar de fuego violeta los mismos son transmutados y quemados. También pueden invocar a la llama violeta de transmutación del séptimo rayo, y pedir que todos los cordones sean transmutados en la pureza de la perfección de Dios. Tómense un momento para percibir la sensación de cómo el fuego de la llama violeta energiza, caliente y sana su cuerpo. A medida que visualizan cómo el fuego destruye todos los cordones y simultáneamente los revitaliza. Envuélvanse en un tubo o burbuja de luz abarcando a todo su ser. Regrese con su atención a su cuarto y tómese unos momentos para reajustarse e inspirar. Emplee su técnica de ancla.